Luis Alejandro Negrete. Luis Alejandro, usted vive aquí en el barrio Bolanza. Claro que sí. ¿Desde cuándo vive aquí? Tengo 17 años hasta que viví en el centro. ¿Y 17 años sin el servicio de alcantarillado? Correcto. Hemos padecido muchas necesidades por cuestiones del alcantarillado, pero gracias a Dios y al nuevo alcalde, por Anil Pineda, que nos facilitó la obra. Agradecemos de corazón, porque la verdad es que es un proyecto que le sirve a toda la comunidad en general. Hemos querido hoy rendirle esa... ¿Esa obra? Sí, correcto. Porque ha beneficiado a muchas familias que lo han necesitado. ¿Cómo eran esos tiempos de sin alcantarillado? Pues fueron muy difíciles, porque había familias que se quejaban, nos quejábamos y pues teníamos problemas por esa necesidad de que se conectaran. Bonanza tiene más o menos unos 25 años de existencia. La verdad es que en su momento, en las anteriores administraciones, hace 10, 11 años atrás, hacían los proyectos de vivienda y no les garantizaban a los habitantes de ella porque tenían un servicio de aseo y una prestación de alcantarillado. No lo había. Agradecemos de que con la gestión del doctor Marcos Daniel se haya previsto de que cada vez que se cree un barrio, pues se le suministen todos los servicios que se necesitan, sobre todo los alimentos básicos. ¿Quieren más? Gracias.